hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo son tres kits uno es un poco diferente que la verdad que no he bordado nunca ningún tipo de de este ningún tipo de estos kits y cuando me pongo a hacerlo lo voy a hacer con vosotras a ver qué a ver qué tal qué tal funciona cuál es la sensación ahora os enseño de qué kit os estoy hablando y luego os traigo dos maravillas dos kits que son dos maravillas que podemos decir que uno se complementa al otro que hacen pareja sí pero no ya lo vaya a ver ahora deciros que los tres kits que os voy a enseñar son de la casa pana ya sabéis que es una es una casa que que a mí me me gusta mucho la verdad y ya sabéis que yo estoy bordando en estos momentos bueno en estos momentos no llevo en proceso un kit de esta marca que mirar voy a ir a por él y os lo voy a enseñar ahora mismo vengo mirar ya estoy aquí lo tengo aquí guardado os voy a enseñar de qué aquí se trata es este kit de de halloween y la verdad que es que me encanta como como queda esta gente la negra y os voy a enseñar mirar cómo queda mirar no me digáis que no quedan bonitas las las cruces a ver porque a lo mejor quizás así veis yo os marqué un pelín un pelín la tela que son esas rayitas blancas pero cuando lave el el proyecto esas rayitas blancas se van porque es con un marcador al agua vamos al agua un marcador estilo como tiza pero que se va con agua y la verdad que me encanta es que me encanta cómo está quedando que esté la verdad es que no le queda mucho para acabar porque mirar ya voy por ahí por la calabaza me falta parte de la luz de esta lámpara parte de la calabaza que no le queda nada y el fantasma y tal ojito la verdad que está está como yo digo a punto de caramelo y el punto lineal bueno os quería enseñar esto para que vierais como como queda bordado estos tipos de aquí porque bueno una cosa como yo digo es ver el aquí y enseñar lo que ahora os voy a enseñar esto de los que he estado anteriormente hablando y otra cosa es ver cómo queda realmente bordado es x cómo quedan los hilos qué tal quedan las cruces en la tela que traen y bueno en fin todas esas cosas y lo mejor para saber cómo queda bueno pues es enseñar ya algo que esté en proceso de bordado o algo bordado como lo que os acabo de enseñar ahora mismo bueno después de todo esto a deciros os voy a poner los enlaces en la cajita de descripción del vídeo de estos que os voy a enseñar también os digo os pongo los enlaces directamente de la casa de la casa pana no sé si con la situación que hay ahora hay problemas para comprar o no la verdad que no puedo decir y lo que sí os digo que que aduanas hay que pagar eso sí porque a mí me han mandado estos y yo he pagado he tenido que pagar aduanas pero vamos que no es porque venga de rusia o de todos estos países que están en la situación en la que están y no porque procedan de allí sino cualquier cosa que está fuera de la unión europea y nos toca pagar aduanas porque yo he recibido también compras de eeuu me ha tocado pagar aduanas ya creo que es que que lo paran todo vamos así en resumen y que todo lo que pidáis del fuera de la unión europea ya sabéis a lo que bueno lo primero mirar el primero que voy a enseñar que es ese de que ellos está hablando al principio que yo no nunca he bordado este tipo de kit es para hacer bordados en la ropa yo ya os enseñé uno también muy bonito uno de este tipo así es que cualquiera de los dos quiero comprarme una camiseta blanca blanca o no sé o roja o rosa y hacerle hacerle un bordado de estos y este tipo de kit bueno viene en esta bolsita que sí que es reutilizable y vamos a ver qué es lo qué es lo que trae bueno mirar esto será la garantía a ver aquí qué pone español y de bordado tridimensional bueno esto no nos interesa mucho la verdad luego a ver qué viene aquí bueno aquí viene parte del como parte de del patrón y a ver esperar un momento y aquí viene bueno pues otra parte del patrón que realmente eso ahora os voy a decir no lo vamos a necesitar y bueno pues aquí vienen las instrucciones que nada que esto se borda como si fuera punto atrás aquí nos pone más bueno pues más opciones que ellos tienen en la web y luego nos trae mirar trae esto que ya está aquí el dibujo a ver mirar no sé si lo veis veis si ahora ya si trae el dibujo aquí impreso la verdad que esto se esto en una en una tarde yo creo que se hace bien en esta telita que es así como transparente trae trae el dibujo impreso como estaba diciendo entonces lo que tenemos que hacer es bueno aquí trae la aguja ahí y lo que tenemos que hacer es poner esto encima de la prenda que vayamos a bordar yo lo que haré cuando vaya a hacerlo es ponerlo encima de bueno pues de la camiseta que quiero comprarme y le voy a pasar un hilván todo alrededor para que no se me para que no se me mueva de la zona donde quiero que quede el bordado entonces repasaríamos con mirar aquí nos trae este esta madeja de hilo negro una madeja entera la verdad y ésta se borda a ver si pone a cuántas hebras se borda a ver pues se puede bordar creo que a una o dos como más nos guste bueno yo cuando vaya a hacerlo ya ya os diré y nada se hace como como si fuera punto atrás mirar como si fuera un pez punte pero a mano así y ya está y cuando ya lo tengamos todo bordado como ese pez punte lo único que tenemos que hacer con la tela y todo 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 bueno yo quitaría el hilván y meterlo en el agua y cuando lo metamos en el agua pues esto se deshace porque este tipo de telas como una fiselina es soluble al agua y bueno pues esto es lo que trae este kit de bueno pues para para hacer un bordadito uno así en forma así de detallito para para camisetas cazadoras pantalones bueno pues para la ropa y bueno pues ahora vamos con esas dos maravillas os voy a enseñar a ver voy a enseñar primero el más grande y luego el otro que es un por así decirlo si es más pequeño es bastante más pequeño deciros mirar que los dos kits que os voy a enseñar es de esta de esta colección oro yo la verdad que cuando los elegí no sabía que no me di cuenta que eran de esa colección yo los elegí porque porque me encantó la temática la originalidad y los colores los colores me encantaron este que os voy a enseñar que ya estáis viendo por ahí un poquito os voy a decir lo que mide mide 51 centímetros de largo por 19 de ancho y son 320 cruces por 120 vamos casi nada que estos son de los que es de los que se hacen una tarde madre mía de mi vida pero es que es tan bonito bueno mirar os voy a enseñar un poquito a ver yo no soy mucho la verdad que no tengo ninguno bordado de tipo de temática por así decirlo de proyecto pero es que este es tan vintage me trae tantos recuerdos que que no os voy a contar y la originalidad no sé ahora ahora os cuento bueno mirar por ahí se está viendo un bueno pues como un florero una cesta de frutas que son cerezas y pueden ser albaricoque luego hay ahí un molinillo de café que me trae unos recuerdos madre mía cuando yo era pequeña y estaba con mis abuelos me encantaba moler el café en el molinillo además era un molinillo parecido a este nada más que esta parte de aquí no la tenía y tenía así como una especie de bóveda que tenía así como una puertecita que abría así así hacia al lado ahí echaba los granos de café tenía abajo un cajoncito que tenía que estar cerrado y bueno pues echaba los granos de café y con esta manivela la verdad que había que hacer mucha fuerza y me encantaba más me lo ponía entre las piernas y apretaba el molinillo con las con las piernas para que no tuviera problema a la hora de moler el café porque claro el café el grano de café es duro y cuando ya estaba molido sacabas el cajoncito así hacia atrás y en el cajoncito quedaba o aparecía el café ya molido lo echábamos en una en una latita que estaba dedicada solamente para el café molido y vuelta otra vez a moler me encantaba me encantaba bueno luego seguimos como no yo y las calabazas ya sabéis que me encanta calabaza amarilla calabaza entre verde y amarilla luego aquí hay una botella mirar esta botella azul que está con ahí no como se llamaba bueno ahora no me acuerdo que es así como de mimbre y bueno pues era para hoy que no lo veis para el aceite mirar unos pimientos rojos unos cabezas de ajo otros cuencos con más con más flores de diversos tipos y luego mirar aquí hay esto que es una una lechera y bueno pues que también me trae muchos recuerdos de mi infancia porque bueno pues eso cuando yo estaba con mis abuelos y en lugar de estar en el campo estábamos en el pueblo pues yo me acuerdo que mi abuela me tenía una una lechera más era así era metálica con su tapadera su asita y íbamos a comprar la leche íbamos a comprar la leche a la lechería mi lechera hacía un un litro poco más de litro y nada me daba el dinero me iba yo con mi lechera y cuando llegaba allí le decía a la señora que era lo que lo que quería y te lo iba sirviendo así tenía como unas tazas grandes así de latón que ahí tenía la medida a la señora y te lo y te lo echaba en la lechera es que me encanta y bueno porque os decía que no es un estilo que yo que yo suelo abordar bueno yo creo que es que es el primero que tengo porque esto no deja de ser un bodegón lo que pasa es que es un bodegón con colores muy bonitos muy llamativos porque mirar el mantel que tiene que tiene la mesa es un bodegón en el que aparecen así flores de diferentes pues de diferentes colores forma no sé no es un bodegón de estos al uso todo en tonos así marrones ocre no sé es diferente o será que yo porque es que me trae los recuerdos que os acabo de contar pero a mí me encanta me encanta es que me encanta este precioso para mí es bueno pues nada como os he dicho es de la serie oro este y trae las hebras cortadas a 90 centímetros es decir que las trae un poquito más largas que normalmente los trae los kits de panas y bueno ya os he dicho anteriormente mirar que mide 51 por 19 que son 320 cruces por 120 viene la serie oro viene así en estas carpetas de de plástico rígido con estos snaps y vamos a ver lo voy a sacar todo a ver qué es lo que trae bueno vamos a ir viendo lo poco mirar lo primero que trae es la leyenda qué bueno la leyenda claro y es que trae de todo mirar estos son cruces completas a dos hebras cruces completas a dos hebras cruces completas a dos hebras con hilos combinados trae punto lineal con colores combinados también nudo francés a dos hebras y punto lineal a una hebra y a dos vamos que que viene completito así pero completito completito luego vamos vamos a ver a ver aquí mirar aquí nos hacen más propuestas estos todos estos son de la serie de la serie oro y bueno pues que serán por dentro hombre no es lo mismo pero que los hilos la tela en fin que todo es igual a ver si aquí dice mirar aquí dice que a mirar aquí está en español dice que el que incluye bueno dice caña mazo ha prestado quiere decir bueno pues una ida con su al como almidonada de la marca gamma ca 16 es decir que tiene que tener un serado un caón 16 dice los bordes están tratados contra el deslachado pues ahora lo vamos a sí 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 ya lo estoy viendo pero ahora lo voy a enseñar esto viene ya con el cifra hecho que los hilos son bouliné también de la gama gamma y son de algodón y bueno pues que trae las instrucciones y en fin y esas cositas a ver los gráficos se ven súper bien mirar os lo voy a enseñar así son de estos folios así súper grandes y viene en doble porque viene en doble porque en uno la tinta por así decirlo es más fuerte en la cruz a bordar y en el otro la tinta es más fuerte para el punto lineal pero vamos que esto ya os digo yo que es como si lo tuviéramos como si lo tuviéramos repetido y vienen en folios de estos mega enormes mirar a ver os lo voy a abrir y os lo voy a poner mirar en estos súper súper grandes y trae uno trae dos de estos grandes son el esquema viene en dos folios os voy a enseñar la tela mirar que como decía las instrucciones veis tiene el pezpunte pasado y bueno pues es así bueno aquí está la aguja aunque viene esta en la clavada en la tela pero está en una esquinita así es que bueno pues bien y nada mirad veis es así alargado y ahora vamos a ver los colores que son una maravilla y cuántos colores trae a ver a ver si os lo puedo decir porque trae 52 colores diferentes madre mía de mi vida bueno mirad trae uno dos tres y un cachito tres organizadores de estos mirad no lo voy a abrir mucho porque estos organizadores ya sabe ya sabéis hay que prepararlos vienen aquí cogido con con esto y bueno pues que hay que para que no porque viene el las hebras solamente así metidas y hay que bueno pues hay que hacerles el enlacito bueno mirad mirad que tonalidades verdes bueno aquí hay un vino burdeo grisáceas y de las grises se pasan a todas estas tonalidades en en marrón y bueno mirad y veis como decía mirad que que largos son son los hilos la verdad que estos y lo que pasa es que los otros que quedan muy bonitos porque ya lo habéis visto pero para mi gusto deberían de estar todas las hebras cortadas a esta medida porque las otras no se parece que que las veo un poco cortas pero bueno ya sabéis eso va a gusto cada una hay gente que le gustan las hebras cortas mirad aquí tenemos más tonalidades de amarillos y tonalidades de verde también viene así para que no para que no se escape ninguno qué brillo tienen me encanta me encanta y mirad aquí están todas las tonalidades mirad rojas y naranjas y así como color coral tonalidades azules y tonalidades malvas y más bueno más así mostaza salmón rosa empolvado también viene aquí anudado y luego nos traen estos dos colores que son el 51 y el 52 y que os he dicho antes que traían 53 colores ay no me acuerdo bueno pues trae 52 y os los voy a poner todos así para que veáis bien el colorido tan bonito que tiene este kit mirad que colorido mirad que colorido me encanta me encanta eh no me digáis que no es bonito bueno pues este era más grande y ahora vamos a por otro que es un poquito más pequeño que como os dije al principio del vídeo eh podemos decir que uno se complementa a otro que pueden hacer pareja mmm pero bueno os lo voy a enseñar a ver vosotras que pensáis mirad os lo voy enseñando así poquito a poco bueno ya podéis imaginaros por qué me gustó tanto tanto también este kit ya os estoy dando una súper pista eh esta regadera en estas tonalidades azules me volvió loca ya sabéis que todo lo que haya cosas de jardinería regaderas y demás me encanta no puedo evitar es que no puedo evitar y bueno también es un estilito para ir enseñando que ahí también hay una cesta con más flores son flores diferentes a a las flores del del kit anterior pero va todo en consonancia con lo que os he enseñado anteriormente no creéis vosotras mirad ahí hay otra otro otra cesta otro cuenco con mirar con más frutas aquí hay pues no sé frutos rojos moras y esto pues no lo sé la verdad y luego aquí hay bueno pues peras esto que pueden ser manzanas no sé y bueno estas dos regaderas están preciosas que bueno yo creo que son de latón totalmente súper vintage estos pajaritos que están aquí le da un toque espectacular y ya este farol qué bonito es qué bonito me encanta además lo tienen aquí puesto en esta mesa con este mantel este este tapetito a crochet y bueno tienen puesto así todo así encima de la mesa y el farol pero el farol yo creo que bueno pues esta cuerda y está colgado de ahí de la pared y bueno pues aquí tienen una especie de repisita en la que bueno pues en la que se apoyan estos estos pajaritos tan bonitos y mirar os voy a enseñar la foto del otro para que veáis veis lo que os decía que parece que se complementan el uno con el otro no sé me encanta es que me encanta bueno viene también así igual que el otro en una carpeta de estas de así de plástico rígido y bueno vamos a ver a ver qué propuesta nos hace y bueno pues la propuesta que nos hace como podéis ver es prácticamente la misma que en el kit anterior y bueno aquí las hebras están cortadas también a 90 centímetros y este mide 25 por 25 es más pequeño que el otro y aquí está la leyenda madre mía pues también tiene también tiene lo suyo a ver cruces completas a dos hebras cruces completas a dos hebras con hilos combinados punto lineal a tres hebras punto lineal a tres hebras con hilos combinados nudo francés a una hebra y punto lineal a una hebra bueno pues este también es de esos que yo les digo que bueno pues que son que son entretenidos el gráfico el gráfico es igual que el anterior viene doble en uno se ve más la cruz abordar y en otro se ve más el punto lineal y bueno pues es lo mismo en los mismos en los mismos folios y vamos a ver la tela como en el anterior que bien que bien que bien ya viene rematada será todo de la misma marca ahí está la agujita y es el mismo count un count 16 y todo tanto tela como hilos es de la marca gamma y bueno que color es este también así es que yo madre mía este tiene 44 colores madre mía pues no se queda atrás la verdad mirar 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 qué tonalidades mirar 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 mir poniendo así como como por tonalidades aquí están las tonalidades moradas y aquí ya empiezan bueno pues salmones rojicios un gris y aquí está mirar a este lo han hecho la lazada sí porque este lo tienen por aquí mirar a este lo han hecho sin nudo y este no así es que por para que no se escape veis esto es lo que hay que hacer en el resto de los organizadores ya que está bueno pues el resto de colores en tonalidades amarillas y bueno que os ha parecido estas dos últimas maravillas que ellos enseñan madre mía qué cosa tan bonita estaba deseando haceros el vídeo para 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 yo también ver bien los colores toquetearlos abrirlos la tela porque la verdad es que lo saqué de de la bolsa de donde venía mirar lo acabo de sacar ahora mismo que venía de venía aquí en esta bolsita y he dicho digo hasta que no grabe el vídeo no abro nada así es que solamente los había visto así un poquito por por fuera y bueno pues hasta aquí llega mi vídeo de hoy que espero que os haya gustado tanto como a mí espero que hayáis estado un ratito entretenidas que espero veros en mi próximo vídeo que seáis muy 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 felices y que bordéis mucho 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 adiós